Empecé a estudiar y al mismo tiempo a trabajar en empresas, fábricas, talleres, hasta que ya me sentía capaz. En el momento estoy brindando un servicio de maquila o satélite. Estoy enfocado en lo que es todo lo que se llama confección. Si uno se mete, hay que meterse, pero investigando, viendo el mercado afuera, cómo voy a hacer, pero no, dejar el miedo y arriesgarse a meterse en su negocio. Digamos que yo nunca, desde que llegué aquí a Bogotá, nunca me he sentido despreciado por las personas. No, nunca. Mi meta es tener una empresa grande, una empresa que de verdad haya empleo, que yo mire que yo estoy echando para adelante. Esos son mis pensados.